¡Hey! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped ¡Vamos a continuar! Comenzamos hoy con el nuevo mundo Comenzamos con este tercer mundo de este juego y vamos con el primer nivel Dinomite Vamos allá. Vale, vamos allá Vaya, no está mal para un par de marsupiales peludos Soy el Dr. Nefarius Trophy Maestro del tiempo y creador de la máquina del tiempo que tenéis delante Uka, Uka y el Dr. Cortex me han enviado para poner fin a esta farsa, así que no saldréis de mi zona con los cristales ¡Lo juro! Sí, sí, jura, jura, jura lo que quieras que vas a trincar como todos No hombre, invitaciones con el grupo no... No es el momento Bueno, vale No sé No sé qué va a ser esto, la verdad No llegó a la caja Ah bueno, claro, espérate que tenemos el doble salto Tenemos el... El salto doble Vale Podríamos saltar esto con el salto doble ¿Qué es esto? No sé lo que es Ha caído, ha muerto Vale, podemos saltar esto Vale, creo que voy a usar a partir de ahora siempre el salto doble para asegurar Se podría, se podría usar siempre para asegurar Bueno, ya veremos Hola ¿Dónde vas? Adiós Bien No me molaba mucho este nivel aquí con el barro y tal Tío que te ralentiza No me termina de volar demasiado Vale Vale, saltamos esto sin problemas Uff, pensaba que se había liado pero no Vale, aquí tenemos... Eh... Zona... Zona oculta Vale Bien A ver, no me voy a jugar Voy a seguir con tranquilidad, vale De momento no va... Joder, en serio me ha dado, tío Me ha dado por nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! Buenísima, eh Buenísima esta, eh Vale Me mola Eh... Creo que lo podemos perder, vale Porque este... Porque el nivel se puede hacer sin el dinosaurio Hostia, mola mucho, tío Mola mucho el dinosaurio, tío Vamos allá, tío Claro que sí Vale Bien, en el momento bien Bien, 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 bastante bien Me mola, me mola el dinosaurio, tío Me mola muchísimo, eh Claro, de ahí lo de Dino Vale Tiene... Tiene sentido ahora, ¿no? Sí, se puede decir que sí Vale, todo aquí... Bien No, me deja aquí, en serio Vale, esto ahora en 2D, vale Eh... Me mola muchísimo, tío Estos cambios que tiene el fuego así de repente, tío Me mola bastante, la verdad Tenemos aquí, aquí... Ya... Tenemos el cristal ya Vale Me parece correcto No vamos a conseguir la gema de las cajas Porque... Habéis visto que había una zona ahí Eh... Que se abrirá con una gema de otro nivel Y tenemos aquí la bonificación, vale Oye, hemos cogido ya el cristal Tenemos aquí la bonificación No tiene que quedar mucho de nivel ¡Ojo! Tenemos ahora... Persecución Tenemos ahora... Carrerita Vale Pues... Espero que no sea muy complicado, vaya Porque... El nivel tiene que estar ya... A acabar Eh... Vale Vale Vamos a romper todo esto Sin problemas Sin problemas Aquí lo podemos romper todo Sí Buenísimo Vale Me ahorro de estar... Saltando cuatro mil luces Vale Aquí lo rompemos todo Llevamos una vida más Y aquí Eh... No sé qué quiere decir esto, la verdad Vale Vale Era con el salto doble ¿Qué quiere decir este... Este cartel que hay aquí? No sé qué quiere decir No sé qué quiere decir, pero... No sé cómo romper esto Eh... Claro, es que si aquí hago la plancha Me voy para abajo, ¿no? Eh... Paso de repetir la bonificación No sé cómo voy a hacer eso Y creo que haciendo la plancha Voy a caer, la verdad Y para coger tres cajas Que no me van a servir de nada Porque no voy a coger las todas... Porque no voy a coger todas las del nivel La verdad es que no me las voy a jugar Vale Aquí tenemos... Tenemos persecución Tenemos aquí un checkpoint No esperaba un checkpoint Pensaba que el nivel iba a acabar ya Pero no Vale, no voy a coger las cajas No voy a coger las cajas Porque las va a coger este Estamos bien, Saez Estamos bien, Saez No sé qué viene esto ahora, tío Pensaba que el nivel estaba de acabado Le estaba quedando por hecho Que el nivel estaba de acabado Y ya vemos que no El nivel de acabado poco Vale, el salto doble me lo he comido, eh Ahí estamos Perfecto No me la esperaba, no me la esperaba, tío No estoy acostumbrado a jugar con el salto doble Es el primer nivel real que... Que hacemos con el salto doble, tío Vale Vale Ojo, ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Vale Ojo Vale No Tío, en serio Es que, madre mía Pero cuánto de largo es esta mierda Increíble, chaval Pero completamente increíble, tío Madre mía Vale, eso son Eso son Propulsores, joder No lo sabía Vale, ya lo sabemos Vale En serio, tío En serio Pero es que esto es larguísimo, tío Esto es una locura Pero, pero, ¿qué le pasa a este nivel, tío? ¿Quién ha hecho este nivel? El que ha hecho este nivel se le ha ido la cabeza completamente No llegó, tío He intentado saltar una vez solo Porque el salto doble, la verdad es que ralentiza bastante Pero no, no... No es, no puede ser Vale Eh... Madre mía Corre Corre, corre, Crash Corre No, tío, he saltado, no jodas Habéis visto dónde estaba Tío, en serio En serio, no sé a qué viene esto, tío ¿Podéis hacer el nivel más largo? Madre mía, chaval Vale Vale Eh... Aquí vienen cajas ahora Vale Vale No, he hecho, he hecho, he hecho el salto, tío He hecho el salto, tío He hecho el salto, no me jodas, tío Madre mía, eh Madre mía Madre mía Madre mía, tío El nivel El nivel más largo de la vida Hombre, el más largo de este juego, sin duda Al menos hasta ahora Vale, es que el salto doble, hay que darlo cuando estás en la zona de salto del salto, creo Vale Vale No Tío, he saltado antes de tiempo, he saltado antes de tiempo, porque no sabía cuándo me iba a encontrar el charco de lava Pues estamos bien, ¿sabes? Estamos bien, ¿sabes? Vale Me ha sobrado un salto ahí, completamente Igual que eso Eh... Vaya tela Vaya tela, en serio Vale, gracias Gracias, tío Madre mía Lo que me ha costado hacer el final este, tío Lo que me ha costado hacer el maldito final, tío Ha habido una vez que incluso me ha alcanzado, tío Increíble, madre mía, vaya tela Bueno, hemos completado el nivel, ¿vale? Hemos completado el nivel, ya está Fin Vamos con el siguiente El siguiente El siguiente Deep Travel Deep Travel, vale Este es con la moto de agua y eso, bajo el agua Vale Pues me parece correcto, tío Para descansar un poco de persecución, eso no está mal Vale, vamos a ir a la motillo, vamos a ir a por allá Vamos Vamos a por ello Bueno, esto es una moto, si se puede conseguir una moto de agua, ¿no? No sé, tío O arma, arma acuática Vale, voy a la X para disparar, vale Perfecto Vale, tenemos aquí nitro Podría intentar reventar el nitro, vale Voy a ir disparando, ¿vale? Porque realmente así me voy quitando cosas Vale, fuera el pez globo Fuera el pez globo Fuera el pez globo Aquí pillamos la caja, perfecto Cuidado ahora Tengo que salir por abajo, sí Vale Sin problema, salimos por abajo Vale Uy Uy, 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 las minas Vale Bien El último no le podré dar Vale, sí Lo puedo dar y menos mal Porque si no, había tenido que repetirlo todo No me habría hecho mucha gracia Vale Creo que eso lo he hecho bien así Es que cuando, cuando atacas, digamos Vas más rápido No sé si era necesario darle, pero Le hemos dado y no ha salido mal Por aquí hay cajas Como siempre Por aquí siempre hay cajas He caído muy rápido No, no da igual Creo que no quedaba nada ahí Vale Hombre, tenemos a los tiburones por aquí Vale, tenemos aquí checkpoint Vale Mira, este nivel mucho más tranquilo, eh Mucho más tranquilo este nivel Vale Que el anterior tenemos aquí el cristal ya Lo que decía El nivel mucho más tranquilo, eh Mucho más tranquilo y se agradece, eh Se agradece porque el final, sobre todo El nivel anterior Ha sido de locura No me ha dado tiempo de... en serio, tío Pues, bueno Es por aquí Que por aquí parece que hay algo, ¿no? Vale, por aquí está esto Que, sinceramente, no sé cómo se puede hacer Decía antes de empezar el nivel algo de una gema especial Supongo que será eso A ver... Sí, supongo que será eso, ¿no? Que necesitaremos una gema especial para activar algo ahí Vale, pues... Bien, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad ya en este final del nivel Un nivel... Un nivel bastante tranquilo, hay que decirlo Y, eh... Es algo que... Que agradezco, sobre todo, después del anterior Vale, cuidado con el pez globo El pez globo está aquí molestando bastante Vale Eh... Tenemos aquí el motor Oye, tío, cada vez el cristal nos lo dan antes, ¿no? Antes nos lo dan... Prácticamente al final Cada vez nos lo dan antes, tío, el cristal No sé cuánto queda Pero no debería quedar mucho Casi me da ese, tío Casi me da ese porque iba un poco más alto Solo un poco Vamos a ver... Eh... No me preguntéis por qué se ha ido para allá No me lo preguntéis por qué porque no lo sé Rompería los nitros Pero es que no voy a conseguir todas las cajas del nivel Así que lo veo una tontería Eh... ¿Me puedes decir cómo se hacía eso? Mmm... No sé cómo se hacía eso, vale ¿Eso era para destruir los nitros? No lo sé, creo que no, eh Igual eso era para activar la caja esa que había atrás Puede ser, eh, perfectamente Y había que volver a lo mejor atrás En el nivel Puede ser, eh, perfectamente Perfectamente podría ser Pero no lo vamos a descubrir en el día de hoy Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Salud 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 Put ㅎㅎ Seguida Serpo Como Si Sao Seguida El